Para celebrar Halloween hemos preparado un top 5 de las películas más aterradoras de la década, así que prepara las palomitas y abrázate a tu manta porque estas películas te harán sentir escalofríos en la noche de brujas. Número 5, Huye. Dirigida por Jordan Peele, nos lleva a un viaje perturbador a través del racismo disfrazado de amabilidad. Mira, he investigado. Parece ser que muchos hermanos han desaparecido. Esta película combina el horror psicológico con elementos sociales para crear una experiencia única y escalofriante. Vete. Oye, perdóname. Largo. Oye. Rose, hay que irnos. El mensaje profundo de la película y su impactante narrativa la convierte en una opción perfecta para una noche de Halloween con debate incluido. Número 4, El Conjuro. Dirigida por James Wan, es una joya moderna del cine de terror que recupera el espíritu de las películas de casas embrujadas. Basada en una historia real. Basada en hechos reales, esta película sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras luchan contra fuerzas malignas en una casa rural. En 1971, la familia Perron se mudó a la casa de sus sueños. Con una atmósfera espeluznante y momentos aterradores, es un clásico moderno que no te puedes perder. Está parado detrás de ti. Número 3, Hereditary. Dirigida por Ari Aster, es una película que te dejará sin aliento. Sé que mi madre estaría emocionada y quizá un poco recelosa. Con una trama centrada en una familia que se enfrenta a eventos aterradores después de la muerte de su abuela, esta película lleva el terror a niveles psicológicos profundos. Es la abuela. Sabes que era su favorita, ¿verdad? Las actuaciones impresionantes y la dirección magistral hacen que Hereditary sea una elección inquietante para Halloween. Número 2, Un lugar en silencio. Dirigida por John Krasinski, es un enfoque innovador para el género de terror. Ambientada en un mundo invadido por criaturas mortales que cazan por el sonido, la película sigue a una familia que debe de vivir en completo silencio para sobrevivir. La tensión constante y la premisa única hacen que esta película sea una experiencia de miedo memorable. Número 1, It. En el primer lugar de nuestro top 5 encontramos a It, dirigida por Andy Muschietti. Hasta que es demasiado tarde. Basada en la novela de Stephen King, la película nos lleva a la aterradora ciudad de Derry, donde un grupo de niños se enfrentan al malvado payaso Pennywise. Con una mezcla de sustos sobrenaturales y una sólida historia de amistad, It se convirtió en un fenómeno de cine de terror en la década de los 2010. Cuando eres niño, piensas que el mundo gira a tu alrededor. It se convirtió en un fenómeno del cine de terror en la década del 2010. Van a fingir que no pasa nada como todos los demás en Derry. Ya sea que prefieras el horror psicológico, los sustos clásicos o las premisas únicas, estas películas ofrecen algo para cada amante del cine de terror. Así que, ¿cuál de estas películas elegirás para tu noche de Halloween? La elección está en tus manos, pero ten en cuenta que todas te harán temblar en la noche de brujas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!